Yo creo que la categoría te exige tener muy en cuenta siempre a los adversarios porque en esta categoría no hay favoritos en los partidos y que en esta categoría cualquier equipo gana cualquiera. Cuando empieza el encuentro tienes que hacer tu trabajo lo mejor posible porque la igualdad es máxima y yo creo que todos los que estamos participando en la categoría sabemos de esa dificultad y tenemos que preparar los partidos como si fuera el último. Hay tres puntos en juego, tenemos que intentar que los tres puntos, los dos equipos intentaremos quedarnos con ellos, nosotros por supuesto que jugamos en nuestra casa ante nuestros aficionados. Yo lo que espero encontrarme es un Málaga en su mejor momento, un Málaga que lleve y que tenga muy claro cuáles son las situaciones de partido, saber leerlas y saber adaptarnos a esas situaciones. Lógicamente hay que preparar el partido, hay que preocuparse el rival pero lo que nos tenemos que preocupar sobre todo es de hacer nosotros las cosas lo mejor posible y de estar a nuestro mejor nivel individualmente y como equipo. Y a partir de ahí competir. Luego el rival hará su trabajo y planteará el partido de la mejor manera que él crea. Pero nosotros no podemos solamente depender del rival porque como tú bien dices no sabes lo que va a hacer o cómo te lo va a plantear. Entonces lo que tenemos que hacer es leer bien los partidos y competirlos y trabajarlos desde el minuto uno hasta el final del partido, hasta que el árbitro pite el final. El ambiente va a ser bueno, esto es la Rosaleda, esto es Málaga, el ambiente siempre es bueno y yo creo que ellos son conscientes de que los necesitamos. Y todo lo que podamos hacer para que cada encuentro sea con la máxima normalidad posible y como te digo que todos los aficionados que vengan puedan disfrutar de su encuentro, de su equipo. Y yo creo que aquí en los últimos tiempos yo no recuerdo ningún problema. Entonces nosotros tenemos que respetar la normativa, tenemos que ser un ejemplo en cómo animar al equipo y de qué manera y dejar a los aficionados también del equipo contrario que puedan venir, que puedan desplazar y que puedan animar a su equipo. Yo creo que para eso la afición malagueña siempre lo tuvo por bandera. Entonces sabemos que van a estar con nosotros porque saben que el equipo necesita ese apoyo.